Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball FighterZ Combates Online y ahora vamos a jugar, vamos a echar una partida con nuestro equipo de siempre, pero cambiando a Cell por C16, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da, he estado toqueteándolo un poco en el training, nada, 15 minutos o cosas así, para traer, pues bueno, algo también diferente, ¿no? Aunque sí que es cierto que en este vídeo, vete para arriba, vamos a jugar con Gohan adulto, que me encanta, es muy, muy, muy divertido, además de que es bastante tocho Pero bueno, quería traer un par de combates con 16, con esta mole destructora, un fucking Terminator de los buenos Vamos a ver qué tal, aunque como ya os comento no controlo muy bien al personaje, ¿vale? Pero bueno, tenemos para cubrirlo, tenemos a Goku Black y tenemos a Vegeta, que no pueden faltar aquí en nuestro plantel de luchadores, ¿no? Nuestro equipo están ya fijos, buena esa ahí con Freezer, genial, nos saca también a Black, ok, perfecto, vámonos, cuidado Y lo dicho, estamos contra Future Warriors, tiene también un equipazo bastante importante con ese Black Goku, con Trance, que me da demasiado miedo Ahí estamos, le conveamos Uf, ese que a mí me lo acabo de tragar entero Oh, qué buena, qué buena, muy buen counter Bueno, nos hubiera podido matar si hubiera querido, pero no ha terminado, no ha hecho realmente bien el combo A ver, sí que lo ha hecho bien, pero lo hubiera podido extender un poco más, con un nivel 1 o lo que sea Vale, nos saca, perfecto Y nos engancha de nuevo, a dormir Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad Vamos a ver Aquí viene el Destructor Bueno, vamos a ver qué tal, cómo se nos da Vale Cuidado Uh, 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 Freezer, Freezer Vamos allá Uh, a volar, Freezer Lo enganchamos Ay, qué fallado Bueno, tampoco tanto Qué maravilla, tío Es muy vasto Número de 16, ¿vale? Muy vasto Vale, cuidado Ay, ahí lo hubiera podido continuar porque le había entrado el overhead No pasa nada No pasa nada He estado, lo que os comento, gente He estado, pues, yo qué sé, 15 minutos aprendiendo algunas nociones básicas con el personaje Y ya está, para traeros también eso, ¿no? Para traeros un poquito también de variedad con otros muñecos Espero que sepa que ahora vamos a jugar con Juan adulto Madre mía Madre mía, lo que te va a costar de caro ese Esa ráfaga de aquí Vale, arriba Me debería de estar muerto Vámonos Sí señor Aprende de tu padre, hijo Vale, le queda Black Y... Tiene Sparking, así que cuidadín, cuidadín, cuidadín Uh, la máquina Vale, no estamos muertos todavía Ahora sí Ahora sí Dios, has volado, 16 Has volado alto Ok, bueno Vamos a ver, Vegetta Vale, activa Sparking Aguantamos Aguantamos Ah, me pilló bien Me pilló muy bien Espérate Ahí estamos A volar Uh, muy buena Espérate, espérate Espérate Uh, 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 uh A ver Vamos a intentar hacerle una pirula de las nuestras Como esta No, no ha funcionado Vale Pues quizás Oh, me mata No tiene Pero yo sí Yo sí tengo Final Flash Vale Y... Nuestro Sí señor Sí señor Muy buena, Future Warrior Bueno, vamos a echar otra Vamos a ver que... Ah, sí Vamos, revancha, claro Por supuesto Gracias, gracias, gracias Vale, revancha Revancha Juega bastante bien, eh Las cosas como son Vámonos Perfecto Vamos a hacerle pupa a su Trunks Todo lo que podamos Que ya sabéis que los Trunks me ponen nervioso Que hay ahí Aprovechamos Va a cambiar, ¿verdad? Ah, pues no Ahora sí Se lo hemos visto Y se lo vamos a tirar fuera Pumba Que vuelva Trunks Uy Casi lo enganchamos Vale Eso no le da tiempo cubrírselo Y acabamos con su Trunks Genial Vale Venga, vamos a seguir Aquí aparece su Black Mirror Match Ahora Aquí en... En todo su esplendor Black versus Black Vale Ahí me lo ha visto bien Uh, uh, uh Uh, buena, 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 buena Buen nivel 1 y bien metido Con el Asus de Freezer Maravilloso Vámonos Hemos logrado salir Tengo mucha barra azul Así que me cambio ¡Bimba! Freezer Es un guapísimo, tío Hellflash Vale Maravilloso Tengo que aprender a convear eso Que sé que es muy fácil Pero claro Me hace falta práctica Uy Vamos Vamos con el Terminator Machacador de cabezas Bien Vámonos Vámonos Sí, señor Qué bonito Hemos hundido la cabeza en... En el suelo, tío Maravilloso Vale Uh, no lo ha enganchado Estoy aquí Vale Vale, vamos a dejar que descanse un poco 16 Que recupere esa porción de vida que le queda Y mientras que nos lo quiten a nosotros, ¿no? Que le quiten la vida Black Y no pasa nada Arriba Y... Se acabó Freezer Se acabó Freezer Bueno, bueno, bueno Genial Vale Uh Uh, qué buena Sí, señor Hostias Me lo mata Me lo mata Uh, aquí estoy Ah, tío Menudo cambio Espérate Llega el mastodonte Vámonos A volar Uh, tío Le he intentado meter el counter ahí Pero ha salido mi counter un poco... Un poco lento Y no le ha entrado Cuidado que voy Me he intentado autodestruir, tío Qué gracia Qué bueno Es complicado que entre la autodestrucción, ¿vale? Pero como entre, vamos Es un... Es un lolazo increíble Bueno, estoy aguantando bien Estoy aguantando bien Vamos Maravilloso Maravilloso Impecable Genial, vale Vamos 2-0 Aún queda la tercera Vamos a ver Porque esto no está decidido todavía Gente, aquí todavía pueden pasar muchas cosas Vale Vamos a zonear un poco Uh, me pilla bien Perfecto Ahí Aguantamos su presión Cambia tranks Vamos Utilizamos Az El... Cuidado El Aziz de... Vegetta Nos ha venido muy bien Vamos Zamas Revientalo Ahí estamos Con 16 Lo sacamos Al campo de batalla Espérate Espérate Que la mole esta Esto tira todo para adelante Que no Ah, tío Me ha pillado bien Esa sí me la ha visto muy bien Genial Me va a sacar O algo Sí, me va a sacar De todas maneras Creo que me ha hecho un favor Sacándome Pero bueno No, ya está bien Vale Aziz de vegetta Aziz de freezer Madre mía Oh, no No me ha hecho el... El super dash Joder No me lo ha hecho Coño, tenía los botones pulsados Vale ¿Qué tal? ¿Te gusta? No, no le gusta Era... Era de esperar Bueno, 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 bueno Se traga los simples Freezer Ah, shit Me he equivocado No pasa nada Ah, estoy Estoy siendo muy Muy, muy, muy Impulsivo A ver, tengo que tranquilizarme un poco Estoy haciendo aquí Estoy metiendo aquí Unas cagadas impresionantes Que no debería de meter Y la cosa se acaba de poner Bastante fea Vale Él se ha tranquilizado Como podéis ver No va tan a lo loco Y yo me... Me he vuelto un poco... Un poco loco Vale Precioso Vámonos Vale, genial Buen combo Ah Le había metido el counter Ahora sí Bueno Al menos Mejor que entre ahora Que no entre nunca Vale Se lo ve Aguantamos Aquí estamos Doble vanish Eh, no le pegues a mi Terminator No le pegues a mi Terminator Uff Uh Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Me engancha, me engancha Me engancha Me lo echa afuera Que no Debería de utilizar más los agarres Que tiene un montón de agarres en suelo, ¿vale? Y no los estoy utilizando Ah, me lo ha visto bien Me lo ha visto Me lo ha visto Muy bien Pero no me lo tires No me lo tires, hombre Vale, uff Tiene todavía los tres personajes, tío Que joder Nada, me pilla Esto está Esto está perdido, gente Otra vez me lo echa afuera Vaya engancha y me echa ahí, tío Vale Estamos vivos Por poco tiempo No Qué guapo, tío Muy divertido Joder Esa vida de mierda, Vegetta No sé yo qué vas a hacer Pero ok Vamos a activar el Sparking Vamos allá Vamos a intentarlo Freezer Kizama Venga, él también lo activa Quiere acabar con nosotros rápidamente Todavía no hemos dicho nuestra última palabra Tío, le he metido el counter Nos pilla Vale Muy buena esa Muy buena esa Bueno, por lo menos Le voy a tirar uno fuera Salgo, salgo Venga Vuelve Freezer Kizama Vamos Freezer Kizama Oh, shit Oh, shit Me ha pillado Vale Me ha pillado el salto No pasa nada Ok 2-1 Perfecto Bueno Vamos a ver Vamos a ver si le ganamos a esta ya O nos vuelve a ganar Y que damos empate Y tenemos que desempatar Por supuesto Ay Bien Tranquilidad Voy a jugar un poquito más tranquilo Ahí, esperando más Antes he jugado súper loco, tío Muy loco Wow Eso se le No sabe ni por dónde le ha venido Ahí estamos Y jugamos Y jugamos tranquilos Tranquilo Vale Llega Trunks Bueno Su Black Ya se lo hemos quitado en medio Ahora Hay que Concentrarse un poco Cuidado con los overhead Ahí te comes Venga ya No me hagas más el super Muy buena Me la he visto Genial Vámonos Ping, pong, pan Venga, tío Lo va a dar todo Lo va a dar todo En este combo Sí, señor Anda, que yo también Tengo un muy buen momento Para cambiar Vale, genial Ping, pong Y me lo tira, ¿verdad? Sí No me vas a hacer otra vez lo mismo Que te estaba viendo Yo me iba a hacer otra vez El agarre Aquí no hay agarre Que valga Venga, vámonos De paseo Hacia la luna Más por abajo Maravilloso Gracias Villita Bueno, le queda Trunks Y esto En teoría En teoría Está ganado Vale U, u, u Bien Uf Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Sí, señor Muy buena Vale Lo va a dar todo Con su Trunks Lo va a dar todo Ahí estamos Uh, no lo ha cogido Vegetta, tío No pasa nada Vale Nos han enganchado bien Joder Con lo vi que lo habíamos hecho No pasa nada Nos respetamos Sí, señor La mirada del tigre Respetándonos Uh, muy buena Pero yo también Lo sé hacer Ahí estamos La máquina No mates a la máquina Tío, qué lástima Ahora que entrego Anto Donfadado Y diga Bueno Vamos allá Con Vegetta Vamos a activar Nosotros también Sparking Para hacerle Todo el daño posible A ver Había hecho lo de las patadas El torbellino de patadas No sé por qué no lo has hecho Pero ok Bueno, pues ya está Esto se acaba, gente GG, Futur Warrior GG, amigo Bien jugado Vale, gente Continuamos Y vamos a jugar Contra un Rosita Aquí el señor Julioff Y fijaos qué partidas Tiene 931 y 500 victorias Casi Que no está Nada, nada mal Seguramente Nos casque Seguramente Pero nosotros Vamos a sacar aquí A Juan Adulto Vamos a darlo Todo Todo lo que se pueda Dar Y a ver qué tal Fijaos qué traje El Gohan Negro Es el mejor de la vida Vale, lleva un equipo Bastante potente Lleva trans No, no No puede faltar Lleva Android número 21 Así que Guay También está guay Que juguemos Contra Gente que la lleva Me gusta Luchar De hecho Contra este personaje Bueno Vamos Black en acción Vamos para arriba Pin, pum, pin, pum Pan Vamos para abajo Overhead Que no le entra Ahí estamos Este sí Y se la matamos Vamos Zamas Destroza el mundo Vale, genial Bueno, bueno, bueno Empezamos bien Empezamos bien No va mal la cosa Vamos a ver si sigue igual Y ahora Contra su Black Ahí Vámonos Muy buena Venga Vamos a darle un poco El señor Llamamos a Zama Nivel 1 Y Final Flash Vamos a quitarle toda la vida Que se pueda Ahora que tenemos Barrita Vamos Uy Quieto Hostia Tío Pensaba que me daba tiempo Llegar Como si había vendido Con la ráfaga de aquí Pero no No me ha dado tiempo Vale, venga Aguantamos la presión ahí Salimos Y vuelve Gohan al ruedo Vámonos Pin, pum, pin, pan Maravilloso Esa no te la has visto Este tío está demasiado roto Gente Este tío es La hostia Vale Genial Muy buena esa Con Gohan Muy buena Vale Le queda Black Ahí estamos Retrasamos un poco los golpes Para que se crea que nos hemos vendido Pero no Luego por aquí Pin, pum Pan Cambiamos Pin, pan, pin, pan Pin, pan Maravilloso 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 Bueno, fuera Ya está Primera para nosotros Ha estado bastante bien A ver El tío juega bastante guay Que es revancha, ¿verdad? Juega bastante guay Pero supongo que No No ha sabido ver bien Algunos de los movimientos Y se ha comido De hecho Golpes muy dañinos Vale, vamos a ver qué tal Vamos a ver si se espabila Uh, muy buena ¿Qué haces? La pillamos Para abajo Nosotros también Activamos Desbloqueamos nivel 1 Uh, ha tenido que cambiar ahí En plan Porque es que De ahí no sale nadie Vale Ahí ha fallado Vamos Que te estoy esperando Si no vienes Voy yo Vale Quieto con los overhead Vamos para arriba Pin, pum Pin, pum Pin, pum Para abajo Ahí Engañamos con el overhead Funciona Así que genial Venga Zamas Y Gohan Nivel 2 Madre mía Tío En el cambio Lo hemos cogido Maravilloso Perfecto Tío Es que es muy bueno Es una bestia Vale Muy buena Increíble Tío Increíble Gohan Increíble Maravilloso Vale Viene Black Ché Quieto 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 Toro Vale No lo he visto ahí muy bien Ah Ahí también Perfecto Esa es culpa nuestra Porque no me he tenido que lanzar Tan así A lo bestia Nos mata No Vale Ahora sí Me lo ha visto Me ha esperado perfectamente Así que genial Bueno Gohan Has hecho bien tu trabajo Y ahora viene Black Vale Vamos a ver que tal Uh Muy buena Nos cubrimos Su presión Vale Dragon Rush No pasa nada Pim pam Pim pam Pum Quieto Con el overhead Amigo Uh Me pilla Ahí estamos Cambiamos Uh Era un poco arriesgado Era un poco arriesgado Pero bueno Vale Me engancho otra vez Estaba claro Mira que había hecho el El especial de nivel 1 Porque sabía que me iba a volver a enganchar Pero no sé por qué El input No ha salido Así que gente Esta Lo tenemos jodida Lo tenemos jodida Pensé que Gohan Se ha lucido Bueno Por lo menos Oye No llevamos eso No está mal Uh Cuidado Quinto parado Espérate Se lo está pensando mucho Se está pensando mucho ¿Veis? Se está pensando mucho El atacar No se espera mucho Vamos allá ¿Te lo tragas? No No Bueno Había que intentarlo A ver si le podemos quitar De en medio por lo menos Bueno Ya no Porque lo ha sacado Vamos Ahí estamos Y lo pillamos Bueno A Black quizás no Pero A Trunks A Trunks Sí Uf Uf Espérate 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 Vale Activa Como no Dime que te lo tragas Sí señor Estaba esperando algo de eso Y nosotros también Y nosotros también Nos lo tragamos Y nos mata Vale Guay Guay Uno a uno Maravilloso Maravilloso Esto es lo que mola Gente Esto es lo que mola Bien 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 Dame revancha Quiero revancha Vamos a ver Vamos a ver Venga Revancha Sí señor Se juega muy bien Las cosas Como son Muy bueno Ese paso Hacia atrás Estoy aquí Oh Conter Le ha mandado Las estrellas Por lo menos Maravilloso Ahí estamos Lo engañamos Con la vendida Pero no Oh Qué bonito Niño Señor Abajo Desbloqueamos nivel Y Bien Esta es nuestra Vale Vamos a ver Si esta también es nuestra O sea Cargarnos a Black Vale Uh Qué bonito Overhead Gente Qué bonito Overhead Mientras se cubría El asis De nuestro Vegetta Vale Yo me he hecho eso Varias veces Bueno Varias veces Tres veces Y esta es la segunda Que caigo Uh Nos ha esperado Muy bien Genial Te lo mereces Llevarte el combate Sin ningún tipo de duda Porque nos estaba esperando Que hiciéramos el Vanish Vale Pero aquí llega El Rompedor El Aniquilador La Bestia Negra Oh Sí señor Maravilloso 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 Vale Le queda Black Hay que tener cuidado Porque esto todavía No está todo dicho Todavía no está todo dicho Precioso Vale Uh amigo Que no te lo has visto Que no te lo has visto Con bazo Ahí Sí señor Vale Genial 2-1 Venga revancha Vamos a ver que tal Juega muy bien Juega muy bien Así que Guay Uh Me engancha Vale Nos pilla el poder Ah tío Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Estoy jugando esta Estoy jugando muy mal esta Vale Lo agarramos Vámonos Hola Muy bueno ahí El teleport Maravilloso No se lo ha visto Venga Zamas Vamos a quitarle todo lo que podamos Vale A ver Esta Joder Estaba levantándome Tío Venga Vale Nos estaba esperando Esta Esta hemos empezado bastante mal Así que creo que Uh Uh Adiós Estaba claro Esta hemos empezado bastante mal Así que Lo tenemos complicado Gente Lo tenemos complicado Nos han quitado a Black De encima Así que Vale Muy buena esa Prepárate Perfecto Perfecto Bueno le quitamos a número 21 De en medio Que oye Pues mira No está mal Y vale Y vuelve Vuelve Black No No amigo No Si señor Papo abajo Me muero Me muero Me muero Me muero Y nos queda Vegetta Gente Nos queda Al príncipe De los Saiyans Vale Cuidado Cuidado Uh Espera 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 What ¿Qué pasó ahí? Vale Que no Brother Que no Brother Que no Que no me agarran más otra vez De la misma forma Ea Ea A los dos Vale Lo enganchamos Maravilloso Aunque tiene Sparking activado Así que Uh Uh Oh Tío Vale No pasa nada Uf Espérate Ah tío Le he metido el counter Joder Joder Os lo juro por Snoopy Pero esto si Esto si Maravilloso Ahí estamos Esa no se lo esperaba Nuestro Vegetta Como siempre Aquí aguantando Aguantando el tirón Remontando a la gente Remontando a la gente Pero con esta poquita de vida Y sin Sparking Y sin nada Vale Ahí estamos Uh Se lo ha visto Maravilloso Me da miedo 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 Muy buena Ah me enganchó Me enganchó Vale Dos dos Mejor ¿no? Mejor para vosotros Más interesante Bueno gente Esta es la definitiva Contra nuestro amigo Julio este Rosita Y el que gane Es el que se lleva Este combate En general ¿Vale? Venga Venga No No Gohan Please Que no No amiga No Eso ya Ya te lo tengo visto Señor Maravilloso Y esto se acaba Me encanta Me encanta el especial De Gohan Adulto Gente Es que me encanta El de Gohan Niño De Super Saiyan De nivel 2 También es muy chulo Es muy vistoso Pero eso también Mola un cojón Ahí con Goten Y sobre todo Cuando llevas a Goku Y sale también Goku Vale Vale Uf No mete nivel 1 Ahí estamos Lo enganchamos Pum 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 Ese engaño Ese engaño bueno Se pensaba que le venía un overhead Pero no Vale Uf Ahí me he enganchado No se como Pero vale Ahí estamos Se come el reversal Y adiós Bueno Vamos Guay Vale Vamos Guay Esto puede significar Nuestra victoria Maravilloso Oh Oh Que doble Chaval Que doble Vanish Más maravilloso Teleport Y luego Vanish Ha sido muy bonito Activamos Aquí con Gohan Que bonito Vamos a aguantar 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 Mazenku Que no me coges Amigo Que no Y cuando digo que no Es que no Vamos por abajo Madre mía Que presión más maravillosa Y nos trinca Bueno No pasa nada Estoy contento Con la presión Estoy contento Vale Aguantar Ya muy poquita vida No pasa nada Aquí llega Peli rosa Que no amigo Que no Que bonita Tío Muy buena Si señor Gente Lo vamos a ver aquí Vale Espero que hayáis disfrutado Y como siempre Dejad un buen like Apoyar Dragon Ball Fighter A tope Un abrazo Muchísimas gracias